El ejército mexicano capacita ya a policías municipales de Cualcomán, Buenavista y Tepalcatepec, sitios donde el pasado 24 de febrero surgieron grupos de autodefensa. Los elementos municipales de las tres corporaciones pasarán por filtros de seguridad antes de ser reintegrados a sus actividades como agentes. Ahorita están tomando un curso de capacitación los cuerpos policíacos, están concentrados aquí en la capital del estado, estarán también presentando los exámenes de control y confianza y se rearán las policías allá en cada municipio. Autoridades de gobierno del estado aseguran que se ha logrado erradicar la operación de guardias comunitarias en Michoacán y en mínimo grado permanecen los grupos de autodefensa de Tierra Caliente. No existen guardias comunitarias ya. Por su parte, representantes del sector citrícola en Michoacán señalaron que el corte y empaque de Limón se restableció en un 95%, las pérdidas por la suspensión de trabajo son millonarias. Se perdieron aproximadamente dos meses y medio en esa región y que bueno, haciendo gastos en su totalidad, estamos estimando una pérdida de alrededor de 90 millones de pesos. Este trabajo pues... Los citricultores esperan que en próximos días se concreten algunos apoyos económicos para la región de Buenavista y Tepalcatepec.